Estamos reunidos Señor, el Espíritu Santo nos convoca hoy a permanecer unidos en la Eucaristía, la fe, el bautismo y el amor. Somos misioneros llevando su ardor, somos los testigos de su eterno amor, Somos elegidos para proclamarte Señor, Somos elegidos para proclamarte Señor. Estamos reunidos Señor, el Espíritu Santo nos convoca hoy a permanecer unidos en la Eucaristía, la fe, el bautismo y el amor. El amor por tu entrega nos une cada día, tus palabras desde la cruz no da esperanza ser la luz. Vamos juntos por la nueva senda, vamos juntos por su eterno amor, Él renace cada día en nuestro corazón. Somos misioneros llevando su ardor, somos los testigos de su eterno amor, Somos elegidos para proclamarte Señor. El Espíritu Santo desciende sobre ti en el río Jordán, Mediante el bautismo el agua es caricia, bendada a toda la humanidad. Seguir tus huellas, escuchar tu palabra, nos da fortaleza para continuar, Llevando a Cristo en todo camino, al hermano que sufre en su soledad. Vamos juntos por la nueva senda, vamos juntos por su eterno amor, El renace cada día en nuestro corazón. Somos misioneros llevando su ardor, somos los testigos de su eterno amor, Somos elegidos para proclamarte Señor. Tu presencia no vivan los otros, tu sangre y cuerpo viven los otros, Tu imagen siempre esperanza, tu rostro divino irradia la paz. Caminos cerrados ya no habrá, tu amor nos congrega por igual, La fe renace en el corazón, nos hace hermanos en misión. Y en la localidad de Pirané hubieron muchos testimonios de fe, Como los de Ambrosia y Enrique de la zona centro de Palo Santo que decían lo siguiente. Muy buenos días a todos, hermanos y hermanas. Dicen que la fe mueve montañas. Yo con fe le pedí a Dios una compañera, Porque Dios dijo, no es posible que el hombre viva solo. Y él me la concedió hace veinticuatro años. Y nos bendijo con cuatro hermosos hijos, varones y una hija mujer. Frutos del amor. Estamos casados por iglesia y por civil, como Dios manda. Vivimos alimentando nuestra fe con la palabra de Dios, La oración en familia y la Eucaristía en la comunidad parroquial. Y nuestro aniversario es el primero de mayo, el día del trabajador. Muchas gracias. Así también, Camila Robledo, representando a la juventud de la zona Bermejo de Villafañe, Con sus 17 años, ella pertenece a la comunidad misionera Ven y sígueme. Y decía lo siguiente. Muy buenos días para todos. Como ya dijo el Padre, que me llamo Camila. El Señor hizo grandes cosas en mí, por eso hoy estoy acá. Yo soy una persona muy tímida y gracias a Él estoy frente a ustedes. Quiero decirle a los jóvenes que la vida no es fácil. Todos pasamos por eso y yo que pertenezco a esta etapa lo sé muy bien. Todos tenemos debilidades, todos podemos caer, Pero con la ayuda del Señor, creyendo siempre en Él, teniéndolo a Él como meta, como maestro, como nuestro pilar. A Él tenemos que llegar. Solamente en Él tenemos la fortaleza que necesitamos para vivir. Él es nuestro Salvador. Solamente tenemos que creer en Él, tener mucha fe. Nunca pierdan la fe, la esperanza. Yo soy una persona que no era muy cristiana que digamos, pero el Señor fue poniendo personas importantes en mi camino, que me hicieron ver lo maravilloso y lo grande que es su amor por todos nosotros. Y eso hay que tener en cuenta. Que si una persona, por ejemplo los jóvenes, que nos enamoramos, que esto es de lo otro, y por ahí, ay no, nos queremos, queremos atentar contra nuestra vida, porque esa persona quizá no nos mira, quizá no nos presta atención. Y sin embargo, hay una persona más grande que todos, que nos ama inmensamente, que nos ama más que a todo en el mundo. Y eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. Que hay una persona que tiene el corazón más grande que todos, y es el único que nos ama verdaderamente. La hermana Elisa, representando a los consagrados y consagradas, manifestaba su testimonio de fe. Muchas gracias. Ya está todo dicho como presentación de la vida religiosa. Estoy estrenando un corazón nuevo. Estoy a punto de flotar de alegría y loca por Dios. Loca por este pueblo de Formosa, tan mariano, tan cristiano, tan lindo. Gracias por ser como son, y gracias al Señor porque me sedujo y me dejé seducir. Y fue más fuerte su seducción que mi vilidad y mi poca fuerza. Y estoy acá enamorada de este pueblo. Y me vine de España este año para morir entre ustedes, entre los que amé toda mi vida. Entonces, quiero decirles un poquitín cómo fue esto de la historia de mi vocación. Mi fe fue fortalecida por el testimonio de mi padre, que era muy cristiano. Después, más adelante, encontré en la ciudad católica, muy pequeña todavía, como el punto, como el faro que iba a guiar mi vida un poco, buscar la voluntad de Dios. Yo recién estrenaba eso también, buscar la voluntad de Dios. Entonces, porque era lo más grande que podía hacer en la vida. Lo busqué, busqué la voluntad de Dios por María. Y estando en la congregación de María le pido a mi director espiritual que me diga una frase para ponerle que yo la esté mirando todo el día. Y me pone, sea yo en la paterna de tus manos la hostia de tu sacrificio. Un baño de fe, por Dios. Yo en la hostia de tus manos la hostia, por Dios. Entonces, fue un baño de fe y de amor y por la Virgen fui hasta Jesús. Empiezo a buscarle y buscándolo, pensando que lo mismo me querría al Señor casada, soltera, consagrada, monja. Pero, viviendo una vida normal, gustándome a los chicos como a cualquier mujer, como a cualquier chica, me tiraba más el Señor. Y entonces, me guié con otro baño de fe, por mi director, con las buenas personas, con las personas cristianas. Y atención, le pregunto a mi madre, a mis padres, ¿ustedes qué dirían si yo me hiciese religiosa? Y me contesta mi madre, esto va para los padres porque es muy hermoso. Hija, si yo te dijese que no, no podría rezar nunca más el Padre nuestro. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Bien, busco... Fuerte el aplauso para darle respiro, ¿eh? Está emocionada, cabrera María. Estoy muerta. A los 14 años, hago mi voto de castidad que yo le pedí al Padre que me autorizara para estar preparada para la vida, para el matrimonio, para el convento, para la conserción, para lo que él quisiera. Y a los 14 años hice mi voto de castidad para siempre, porque la castidad se puede vivir siempre, y se debe vivir siempre. Entonces, con 14 años, yo estaba preparando la tierra donde Dios echara la semilla para donde él quisiera. Bien. Y entro con las hermanas misioneras, llevada por la fe de lo que me gustaba la misión, de lo que me gustaba la entrega a los demás. Le pido al sacerdote, hago ejercicio espiritual de todos los años, y le digo al sacerdote que nunca había visto en mi vida, ¿qué le parece que esto que siento? ¿Esto es que quiero consagrarme que soy o que quiero...? ¿Qué es esto? Y abre el cajón de su mesa y me da un libro y me dice, usted será religiosa, misionera y de estas. Y me pone, misionera cruzada de la iglesia. ¡Por Dios! ¡Qué cosa más hermosa! Como dicen muchos en nuestro lema, una cruzada de amor en torno a la iglesia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo creo que ustedes sienten lo mismo que yo también, en torno a la iglesia, pero aquello me deshizo. Me voy al convento y pido irme a África, con 19 años, recién cumplidos. Y me dicen, no, no tenemos en África. En el primer año de noviciado, viene una religiosa de Bolivia y pregunta, venía de Bolivia, pero era la general. Dice, que levante la mano la que quiera venir a Bolivia. Cinco levantamos la mano y cinco aún estamos vivas y yo voy a cumplir 80 años. Ya mismo. Otro baño de fe. Yo a Bolivia y pregunto. Y me dicen, es para siempre. Nunca más volverá a ver a sus padres. Y otro bautismo de fe sobre mi cuerpo. Sí, señor, puedo porque tú estás conmigo. Para siempre. Y me voy al pueblo y me despido para siempre. Y me voy a Bolivia y aprendo un poco del quechua. Bendición, tachura y cubitua. Si ya está, ripunaipa. Bendíseme, señor, porque estoy contigo. Y así trabajando, yendo por el río Madre de Dios, por el río Mamoré, en canoas hechas de la excavación de un tronco y las cabezas de los caimanes asomándose. Si tú no tienes fe ahí, no la tienes nunca, oye. Porque los tíos estaban con los ojos así. Que me comían los caimanes. Y otras veces con palos, palos grandes, unidos, y con los paquetes que llevábamos a la misión sentada arriba. Y un hombre con un, no sé cómo se llama aquí, con una caña larga dándole en el fondo del río y nosotros caminando. Qué bonito. Allí he pasado... En Bolivia pasé diez años. Me enfermé en Oruro por la altura. Me vine a Formosa. Vine a Buenos Aires. Estudié en Bahía Blanca primero. Estudié enfermería profesional. Y estaba cantando. Cantando por cada una de las salas que iba a poner las inyecciones. Y pasé otros años de mi vida felicísimo. Otro baño de fe, otra historia. Y no me dejó nunca el Señor y la Virgen Santísima. En tus manos que tú seas la hostia y mis sacrificios. ¿Dónde está el sacrificio? Esto es una bendición. Y después, venimos aquí, hacemos los barrios del barrio de las 40 viviendas y muchas cosas más porque... Perdónenme, me dijeron cinco minutos, pero yo no tengo tiempo para ser corta. Así que discúlpenme. Sabemos eso, ¿no? Gracias a mi obispo, que lo quiero muchísimo. Gracias a todos los sacerdotes, que los amo con toda el alma. Gracias a la Iglesia de Formosa, que peregrina cada día mejor y más. Un abrazo y hasta siempre. www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa. Radio Digital, 24 horas. Transmisión en directo de fiestas patronales, misas y acontecimientos especiales. Entrevistas, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar Formosa, Argentina